En primer lugar, contento y agradecido al Intendente por la confianza y haberme ratificado nuevamente. Y segundo, como bien decís vos, la Secretaría cambió de nombre en el organigrama, se dividió en dos, y yo me quedé a cargo solamente de todo lo que respecta a obras y servicios públicos. ¿Qué es eso? Bueno, todas las obras que se realizan desde el municipio, las administramos, las supervisamos, las auditamos y de alguna manera las rendimos, rendimos todos los expedientes en el organismo Contralor, eso es por una parte. Y por otro lado, garantizar, supervisar, controlar y mejorar el servicio público, que tiene que ver con la recolección de residuos, que tiene que ver con el espacio verde, con el alumbrado público, con el mantenimiento de las calles. No tenemos más a cargo de la Secretaría, o mejor dicho, las direcciones de Catastro, de Medio Ambiente y de Obras Particulares, pasa a la Secretaría que se creó, que es de Ordenamiento Territorial, a cargo de Juliana Ortega. Ella se va a ocupar de esa parte y a nosotros nos queda netamente todo el servicio público y la obra pública. Viní, hablando de servicios públicos, justamente de obra pública, ha comenzado el asfalto en la zona de Maginahogado. ¿En qué etapa está esta obra y cuánto tiempo más espera que perdure todavía? Bueno, muy contentos por esta obra que ha sido muy esperada mayormente por los vecinos de Maginahogado, pero esto también va a acompañar, obviamente, al turismo para potenciar la zona, el Cerro Perito Moreno, los productores del lugar y la mejor transitabilidad para aquellos que vienen a las escuelas de la ciudad y también a trabajar acá. Ahora están en la etapa que ya viene en breve toda la carpeta asfáltica. Se está haciendo los primeros mil metros donde se terminó ya todo el trabajo de base y subbase y ahora están con la imprimación de media calzada del eje de la ruta hacia afuera, incluyendo la ciclovía también, habilitando el tránsito por la otra calzada. Van a hacer la prueba de laboratorio, una vez que se contemple, que se finalice la imprimación de los primeros mil metros, se hace la prueba de laboratorio, vialidad lo autoriza si está en óptimas condiciones para a partir de enero ya empezar a trabajar con la carpeta asfáltica. Y bueno, ahí ya la obra empieza a tener continuidad y avanzar en estos 14 kilómetros que son los que se gestionaron y se trabajaron de manera conjunta con el intendente y el ex gobernador Alberto Oreltingegg en la anterior gestión. Así que bueno, muy contentos porque ya se ven los avances. Al principio la obra había máquinas moviendo el suelo, como que todavía no se tomaba dimensión de lo que verdaderamente iba a implicar a significar esto y bueno, ahora ya ver que se está tirando material nos pone muy contentos a todos. Lo que resta de este año es muy poco y sin embargo ya se ha planificado de alguna manera la tarea en lo que respecta a la temporada estival para obras públicas, para lo que es mantenimiento. ¿Cuál es la primera obra que se va a encarar aquí dentro del ejido urbano? Nosotros ahora estamos trabajando con la calle Rivadavia fundamentalmente, que es la obra que estamos próximos también a trabajar con la carpeta asfáltica. Ya se finalizó todo lo que respecta al recambio de cañerías, al cordón cuneta, estamos ya a la altura diagonal Castelli. Así que también entendemos que nosotros a partir de mediados de enero, febrero, vamos a poder iniciar toda la finalización de la obra. La idea es, y así lo solicitó el intendente, poder llegar a la fiesta del lúpulo con esa obra inaugurada. Después estamos trabajando también todo lo relacionado a finalizar con los playones de las obras de plan Castello que teníamos, el playón del San José, el playón de Barrio Los Hornos, tenemos en carpeta también la obra de Barrio Esperanza, del sendero, ver si existe la posibilidad y el intendente está trabajando en ese sentido para lograr el financiamiento y hacer la vereda de hormigón, que eso va a garantizar que también sea más fácil la transitabilidad para los peatones y para aquellas personas que tengan movilidad reducida y tengan que usar algún tipo de, como una silla de ruedas, por ejemplo. Y después, bueno, estamos analizando la posibilidad de empezar a trabajar sobre el enripiado de la avenida Patagonia del barrio Luján. Hace mucho tiempo que esta arteria no tiene mantenimiento y es muy transitada por muchos vecinos del lugar. Hay mucho material grueso sobre los cordones, mucha piedra, mucha piedra bocha o piedra de un volumen importante, de pulgadas que implican eso hacer al retiro. Lo vamos a copiar en algún sector y vamos a empezar a trabajar con un material grillado que tenga un poco de suelo para que se pueda compactar, pero un material más fino. Esto nos va a permitir que al trabajar con la máquina motoniveladora no se remueva tanta piedra grande que después termina copiada y el pasado de la máquina aguanta muy, el perfilado de la máquina aguanta muy poco. Nosotros hemos tenido mucha continuidad en el mantenimiento de esa calle, pero por falta de material dura muy poco y cualquier persona que transita por esa zona sabe de lo que estoy hablando porque se vuelve a veces muy complicado. Los autos lamentablemente no aguantan todo ese ir y venir permanentemente. Hay muchos vecinos que durante el día hacen muchos kilómetros por ahí y a la larga o a la corta esa lleva a que tengan problemas en el tren delantero y demás y eso implica un costo. Así que vamos a hacer el esfuerzo, estamos viendo con el intendente que nos pidió que podamos tener una respuesta un poco más definitiva en este aspecto. Y porque a nosotros también nos implica destinar mucho tiempo y genera un gasto también para la motoniveladora que gasta las cuchillas y que tiene un alto costo, mucho combustible, horas de máquina, el personal que opera la máquina. Así que bueno, vamos a ver si podemos empezar a trabajarlo y avanzar en lo que más se pueda. Son 6 kilómetros hasta el puente Los Aplausos, pero la idea es poder hacer el trabajo porque es una hora necesaria para que tenga en el tiempo mucha duración y no como hacemos ahora que pasamos la máquina, dura 5 días, 6 días, si llueve se rompe más rápido. Así que bueno, contentos en ese aspecto que se pueden seguir haciendo horas a pesar de la situación que vivimos. Estamos trabajando sobre las banquinas del acceso sur de la ruta 40. Antes de seguir por la banquina de la ruta del acceso sur, hablando justamente del barrio Luján, sabemos que el puente Los Aplausos tiene algunas dificultades también. Hay previsto un arreglo de ese sector. Según comentan vecinos, hay camiones de mucho peso, de gran tamaño que circulan y han generado un daño que genera incluso el malestar no solo de los vehículos, sino de los colectivos de transporte urbano que han tenido al menos un par de accidentes allí. Sí, bueno, casualmente, y es oportuna la pregunta que me hacés, hoy estuvimos solicitando presupuestos a distintos proveedores de madereros para poder hacer la compra y poder tener... Ese puente lo vamos reparando de manera permanente, pero bueno, ya tiene un deterioro importante, sufre el tránsito de camiones de alto porte que van con áridos, que van con madera, y no es un puente que hoy está en condiciones para permitir ese tránsito vehicular de camiones. Habida cuenta que también ahí pasa el colectivo con escolares o el colectivo de línea. Así que bueno, pedimos el presupuesto para poder contemplar a partir del año que viene, de los primeros días de enero, hacer un recambio de la mayor cantidad de tablones posible. Lo vamos a trabajar con coigo, que es una madera más noble y que puede tener más durabilidad en el tiempo, porque bueno, lo hemos venido haciendo a veces también con el único recurso que teníamos de usar alguna madera como pino y demás. Eso después trabaja, se dilata, se aflojan los clavos, se levantan las tablas, se tuercen. Así que bueno, también es una de las obritas que vamos a poder contemplar para los primeros días de enero. No podemos hacerlo de manera completa, esa es una estructura metálica y reforzada con tablones de madera. Lo ideal sería que sea todo metálico, pero bueno, representa un costo altísimo y necesitaríamos recurrir a un financiamiento provincial o nacional para poder hacerlo. Y ahora sí, entonces, ¿tarea prevista para lo que es la banquina de la ruta de acceso sur? Sí, tengo que mencionarte que eso es responsabilidad de vialidad nacional, quien tiene un contratista que realiza el mantenimiento y que nosotros, a pesar de haber hecho las gestiones pertinentes, que el intendente ha hecho lo propio también con autoridades de vialidad, que hemos enviado notas, que hemos enviado informes, no nos han acompañado, o no han cumplido, mejor dicho, porque acá no se trata de acompañar, no han cumplido con las obligaciones que tienen. Y una es esta, el mantenimiento de banquinas también, aparte del bacheo o la repavimentación de la que se había hablado en algún momento y que no se ha podido concretar. Pero sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias que no nos han acompañado, nosotros tenemos que, bueno, si no lo hace nadie, lo tenemos que hacer nosotros. Ahí se dispuso, se han dispuesto varias cuadrillas que están permanentemente trabajando durante la mañana y también durante la tarde, y están haciendo todo lo que es el desmalezamiento y el corte de pasto, que tenía ya una altura importante. Y continuaremos también próximamente, y una vez finalizado esto, haciendo lo propio sobre la avenida San Martín hacia el sur, hasta el paralelo, hasta el Arroyo Negro. Haremos lo propio también en los ingresos a Mayín. Bueno, eso es lo que está haciendo Espacios Verde, aparte de garantizar todas las plazas, los bulevares, el sendero saludable. Estamos con los riegos, con algunas complicaciones, porque a veces nos está faltando el agua, y más con el tiempo que hemos venido teniendo, un tiempo de mucho calor, muy seco. Pero bueno, estamos ahora reforzando las cuadrillas por la tarde, que no lo veníamos haciendo. Así que bueno, estimo que vamos a estar en condiciones para poder brindar un buen espacio público. La Plaza España la estamos sembrando. Ahí tenemos que tener un poco de colaboración entre todos los vecinos, porque abren las mallas, pasan adentro donde se sembró, lo pisan, rompen los riegos. Estamos sufriendo muchas roturas de regadores, de aspersores, aspersores de tamaño importante. Tengo uno en la oficina, esa chiquita, si querés te lo muestro, los tamaños que tienen y el costo que representan. Son aspersores de 4.000, 5.000 y 6.000 pesos. Y se nos rompen 4 o 5 regadores por semana entre Plaza España y Plaza Pagano, que tienen el riego automatizado. Así que bueno, estamos preocupados en ese sentido también, analizando la posibilidad de poner un riego con acople rápido, que nos permite ponerlos a la hora de regar y después sacarlos y depositarlos en espacio verde y al otro día hacer lo mismo. Si quedan fijos, nos pasa esto.